En su cuenta de Twitter, el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, reconoció el avance que Chihuahua presentó en materia de modernización catastral, pasando del lugar 24 a nivel nacional al sexto lugar nacional en lo que va del año. Aquí es donde la región de la colonia Manitoba, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc, refleja la asignatura pendiente en materia de modernización catastral. Actualmente, la zona del corredor comercial que comprende 40 kilómetros lineales de comercio pagan el uso de suelo a razón de un terreno rural, aun y cuando las negociaciones y tipos de vivienda presentan una condición distinta de progreso y urbanización. El tema viene a colación por la negociación anual que el Gobierno municipal realiza con la comunidad menonita de la colonia Manitoba, en donde a cambio de un ingreso de cerca de 12 millones de pesos por concepto de pago de predial, el Gobierno municipal deja de lado la obligación completa de atender la urbanización de las colonias menonitas. Es una especie de acuerdo verbal en donde, por un lado, el Gobierno municipal deja de percibir un importe mayor si esta actualización aplicara, a cambio de atender de manera matizada lo que a lo largo de las administraciones municipales ya son atendidas por los colonos menonitas, quienes atienden sus necesidades de fraccionamientos, zonas comerciales, industriales, de seguridad, de recolección de basura, pavimentación y alumbrado público, entre otros. Así, la disyuntiva entre la obligación de atender a los campos menonitas como se hace con la ciudad se atiende con esta aportación económica que la colonia Manitoba realiza en apoyo de la urbanización de la mancha urbana de Cuauhtémoc. Manuel Salcedo, Noticieros XH, EPL.